Relación con el universo mediante el agradecimiento Este es el principio que manifiesta que el universo de la totalidad representa una inteligencia colectiva que puede ser personalizada como una única entidad universal. De este modo, en este modelo de inferencia hay sólo dos entidades en todo el cosmos, la entidad individual y la entidad universal. En la medida en que el individuo es impresionable y cambia constantemente para adaptarse a nueva información, del mismo modo lo hace la entidad universal, al ser una plantilla dinámica y viva de energías y experiencias potenciales que son coherentes y tan cognosibles como la personalidad y comportamiento de un amigo. La entidad universal responde al individuo y a sus percepciones y expresiones. Es como una omnipersonalidad compuesta que está imbuida de la inteligencia de la fuente y responde a las percepciones del individuo como una imagen reflejada sobre una capa de agua. Cada uno dentro de un instrumento humano es, de hecho, en su núcleo más íntimo, una entidad soberana que puede transformar el instrumento humano en un instrumento del soberano integral. Sin embargo, esta transformación depende de si el individuo elige proyectar una imagen de un soberano integral sobre el espejo de la entidad universal o decide proyectar una imagen menor que es una distorsión de su verdadero estado de ser. El principio de relacionarse con el universo mediante la gratitud se refiere principalmente a diseñar conscientemente la imagen del ser de uno a través de un agradecimiento hacia el espejo de apoyo de la entidad universal. En otras palabras, la entidad universal es un colaborador en moldear la expresión de la realidad en la vida de uno. La realidad es un proceso de creación interno que está totalmente libre de controles externos y condiciones si el individuo proyecta una imagen soberana sobre el espejo de la entidad universal. Este proceso es un intercambio de energía de apoyo desde el individuo hacia la entidad universal. Y esta energía se aplica mejor mediante un profundo agradecimiento por cuán perfecta y meticulosamente ocurre el intercambio en cada momento de la vida. Si el individuo es consciente o al menos está interesado en tener la conciencia de cuán perfectamente la entidad universal apoya la realidad soberana del individuo, entonces un sentido de gratitud poderoso y natural fluye del individuo a la entidad universal. Es este manantial de gratitud el que abre el canal de apoyo de la entidad universal al individuo y establece una colaboración de propósito para transformar al instrumento humano en una expresión del individuo. Es principalmente el agradecimiento que se traduce en una apreciación de cómo opera la interrelación del individuo y la entidad universal, lo que abre al instrumento humano a su conexión con la entidad soberana y a su eventual transformación en el estado de percepción y expresión del soberano integral. La relación del individuo con la entidad universal es esencial de cultivar y nutrir, porque eso, más que cualquier otra cosa, determina cuán receptivo es el individuo a la miríada de formas y manifestaciones de la vida. Cuando el individuo acepta cambios en la realidad soberana, como la personalidad cambiante de la entidad universal, vive en una mayor armonía con la vida misma. La vida se convierte en un intercambio de energía entre el individuo y la entidad universal, que se le permite desempeñar sin juicio y experimentar sin miedo. Este es el significado fundamental del amor incondicional, experimentar la vida en todas sus manifestaciones, como una única y unificada inteligencia, que responde perfectamente a la imagen proyectada del instrumento humano. Es por esta razón que, cuando el instrumento humano proyecta gratitud a la entidad universal, independientemente de las circunstancias o condición, la vida se vuelve cada vez más favorable a la apertura del instrumento humano para activar sus códigos de la fuente y vivir la vida dentro de la estructura de síntesis del modelo de expresión. El sentimiento de gratitud, unido al concepto mental de agradecimiento, es expresado como un mensaje invisible en todas direcciones y en todos los tiempos. En este contexto particular, la gratitud hacia la entidad universal es la principal motivación detrás de todos los modos de expresión a la que aspira el instrumento humano. Cada aliento, cada palabra, cada caricia, cada pensamiento, cada cosa, está centrada en expresar este sentido de gratitud. Gratitud, porque el individuo es soberano y es apoyado por una entidad universal, que se expresa a sí misma a través de todas las formas y manifestaciones de inteligencia, con el único objetivo de crear la realidad ideal para activar los códigos de la fuente del individuo y transformar al instrumento humano y a la entidad en el soberano integral. Es esta forma específica de gratitud la que acelera la activación de los códigos de la fuente y su peculiar habilidad para integrar los dispares componentes del instrumento humano y la entidad y transformarlos al estado de percepción y expresión del soberano integral. El tiempo es el único factor que distorsiona esta clara conexión entre el individuo y la entidad universal. El tiempo interviene y crea huecos de desaliento, desesperanza y abandono. Sin embargo, son estos mismos huecos los que frecuentemente activan los códigos de la fuente de la entidad, y establecen una relación más íntima y armoniosa con la entidad universal. El tiempo establece la separación de la experiencia y la percibida discontinuidad de la realidad, lo que a su vez crea dudas en el sistema de justicia y propósito primordial de la entidad universal. El resultado crea miedo de que el universo no sea un espejo, sino más bien una energía caótica y caprichosa. Cuando el instrumento humano se alinea con el soberano integral y vive desde esta perspectiva como una realidad en desarrollo, atrae un estado natural de armonía. Esto no significa, necesariamente, que el instrumento humano esté libre de problemas o incomodidades, sino más bien, significa una percepción de que hay un propósito integral en lo que la vida revela. En otras palabras, la armonía natural percibe que la experiencia de la vida es significativa en la medida en que estás alineado con el soberano integral, y que tu realidad personal debe fluir desde este estrato del universo multidimensional para crear felicidad eterna y paz interior. La gratitud es una faceta esencial del amor, que abre al instrumento humano a reconocer la función de la entidad universal, y redefine su propósito como una extensión de apoyo de la realidad soberana en vez de ser la extensión caprichosa del destino o la reacción exigente de un universo mecánico indiferente. Establecer una relación con la entidad universal a través de un flujo de gratitud atrae también una experiencia de vida que es transformadora. Una experiencia que está generosamente dedicada a descubrir el significado más profundo y el propósito más formativo de la vida. Gracias. 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 Gracias.